Están llegando los coches, ustedes van a poder apreciar lo detrás nuestro, los colectivos que pertenecen a la empresa Mariano Moreno y Erza, teniendo en cuenta que se inició el paro a partir de las 8 de la mañana. Para nosotros es muy complicado, estamos manifestándonos pacíficamente, reclamando un dinero que tenían que recibir los trabajadores el día viernes. Son dos cuotas de 2.500 pesos, una que tenían que recibir el día viernes los trabajadores y la otra el día 26 del mes próximo. Desde este mes resolvimos paralizar los servicios. Producto del paro de transporte urbano de pasajeros, la situación ha derivado en que muchísimas personas se acercaron a la estación de tren de la ciudad. El tren Balleno, ¿cuántas personas viajan en el tren? Unas 150 personas aproximadamente. ¿Ustedes toman colectivo y ahora tren o cómo es el tema? Ahora el tren por el paro de colectivo. Está bien, se entiende el reclamo, el tema es que, claro, todos perjudicados. Llegué, pero ya estaba lleno. Esta es la imagen que refleja el conflicto de UTA en esta jornada, esta medida de fuerza que comenzó a partir de las 8 y media de la mañana y podría prevalecer por lo menos en esta jornada, mañana feriado y hasta el miércoles. El intendente ordenó o dio las pautas para efectuar un adelanto, una compensación económica a la empresa. El gremio no aceptó porque no hay técnicamente posibilidad de que en el día de la fecha ese trámite pudiera ser realizado porque hay situaciones bancarias que ya estamos fuera del horario y mañana es un día feriado, pero el compromiso existente era que el día miércoles ese dinero iba a ser puesto a disposición de la empresa para que pagara, pero UTA no lo aceptó. El adelanto nosotros lo vamos a tener una vez liquidado por la municipalidad y, por supuesto, son 2.500 pesos por chofer, estamos hablando de 1.300.000 pesos aproximadamente. Una vez que esté acreditado en nuestra cuenta, lo trasladamos directamente a los empleados. Que no se trabaja hasta que no esté el dinero depositado en la cuenta de los compañeros, así que me voy tristemente sin ningún tipo de respuesta de acá. ¿Quiénes adeudan este dinero? El sector empresario, nosotros por eso la denuncia está hecha sobre las empresas y el paro justamente está hecho en los lugares de trabajo.